La respiración oral como hábito corresponde a aquella respiración que el niño o el adulto realiza por la boca como vía alterna sin tener ninguna afección a nivel nasal. Cuando vemos que un niño tiene alguna dificultad en la respiración nasal y lo está realizando por boca, lo primero que tenemos que hacer es descartar que haya alguna patología a nivel de la nariz y esa definición o ese diagnóstico nos lo da un otorrino. Posteriormente cuando ya descartamos completamente esa afección a nivel nasal podemos empezar a determinar qué es lo que está causando ese hábito porque la respiración normal tiene que ser por la nariz y no por la boca. Una respiración oral me va a afectar no solamente el estado de la boca como tal sino también el estado de las encías, la posición de la lengua, las estructuras dentarias y cuando la posición de la lengua y las estructuras dentarias están afectadas la articulación también se vea afectada. ¿Cómo lo podemos corregir? Inicialmente descartando algún tipo de patología. Cuando no hay una patología podemos empezar a trabajar a través de la reeducación de ese sello labial con una terapia que nosotros llamamos terapia miofuncional porque va dirigida específicamente a rehabilitar la musculatura oral. Es necesario corregirla por las dificultades no solamente a nivel articulatorio sino también a nivel de masticación y a nivel de proceso de glutorio.